que evidencia una disminución significativa de todas las enfermedades infecto contagioso según recalcó el galeno con el aumento de medidas de higiene para evitar el COVID a su vez estas están evitando diarreas y otros padecimientos que son característicos de esa población infantil y esa es la parte positiva no así el número de quemaduras y otro tipo de accidentes en las casas donde a veces se falla la supervisión de los menores por padres que por ejemplo están haciendo teletrabajo hasta aquí este micro informativo somos noticias actual hasta aquí las noticias del momento más información cada hora de frontera a frontera de costa a costa en 107.1 la emisora que usted prefiere actuales temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política porque la información es poder durante los siguientes 60 minutos esta quedará al descubierto uno de la mañana los buenos días para todos y todas las que nos sintonizan de lunes a viernes en su programa al descubierto esto a través de radio actual 107.1 fm con cobertura en todo el nivel nacional recuerde que también hemos recibido reportes de sintonía inclusive desde nicaragua y en la frontera de panama guanelgue como siempre un invitado especial hoy jueves buenos días muy buenos días a todos los amigos que nos hacen el honor de compartir en esta mañana esta mañana de jueves aquí en su programa al descubierto en radio actual 107.1 fm tenemos un tema muy importante un tema referente a la economía de nuestro país un sector que influye en demasía en todo lo que tiene que ver el comercio en nuestro país que de muchas personas depende su trabajo y que lamentablemente se puede escuchar o se puede se puede prever que va a ser uno de los sectores donde esa reactivación económica puede ser un poquito más lenta eso es lo que se pronostica pero hoy para que nos hable de este tema tenemos un invitado muy especial hoy nos acompaña el doctor don boris martiniani él es profesor universitario tiene muchísimo tiempo de estar en el ambiente de la industria del turismo y es un promotor definitivo definitivamente en nuestro país sobre este tema la industria del turismo don boris muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y poder comentar con toda la gente de este tema de este sector económico no más bien muchísimas gracias a ustedes por permitirme por permitirme el rato para poder conversar sobre este tópico don boris se habla de que hay una muchos sectores están siendo afectados por el tema del cobit cuando nosotros escuchamos hablar sobre el turismo y vemos la cantidad de personas que son empleadas casi 220 mil personas por ahí andan un poco más pueden andar las estadísticas de personas que trabajan directamente el turismo se habla inclusive casi 600 mil personas indirectamente beneficiados del sector turismo a costa rica en el año 2018 se dice que usted me corrige verdad casi 3 millones de personas visitaron el país bueno uno dice costa rica está bien o estaba bien no sé en el tema del turismo era así es correcto cuál es la afectación del sector turismo antes y ahora con el tema del cobit bueno mire cuando se cuando cuando ocurrió el cobit para marzo 15 la semana anterior habíamos creo que estábamos a punto de trascender los 3 millones de turistas en el país no habíamos tenido un periodo de tanto turismo y tan buen turismo de todos lados del mundo como lo tuvimos este diciembre noviembre diciembre enero y febrero y mitad de marzo es lamentable porque eso ha tardado muchos años en hacerlo y realmente la cantidad de personas que vinieron a costa rica fue un récord pero eso también tiene sus noticias buenas ahora las repasamos que si don boris eso cuando nosotros decimos el sector turismo es la fortaleza de nuestro país definitivamente este básicamente en los encadenamientos que surgen del turismo y particularmente el tipo de negocio que hay en turismo pues más del 80% del sector turístico está generado por mi pymes y los mi pymes como no somos tan eficientes tenemos muchísimo más personal que lo tuviesen las grandes cadenas y los grandes hoteles por supuesto que los grandes hoteles ocupan una función base ocupan una función base y muy importante en el desarrollo del turismo en costa rica pero nuestra base realmente es el turismo de mi pymes es importante entender que detrás de un pequeño hotel hay surtidores de mercancías hay personas que venden telas en san jose hay personas que venden los bienes los servicios lavados la van la van la van la van con piscinas fumigadoras hay de todo generado por turismo y si se reparte a nivel nacional y se reparte el dinero en buena manera dentro de los sectores más necesitados del país porque la mayoría de los empleados del turismo como un 80% de ellos son de zonas clase media clase media baja que han aprendido a través del tiempo se han educado muy bien en la función turística son excelentes y los ticos tenemos una cosa muy importante que es que naturalmente tenemos una linda personalidad naturalmente o sea se nota que no es forzada si uno va para otros países vecinos al sur o al norte se encuentra que por ejemplo en un hotel como el de trump que estuve hace un año dos años más o menos estuve y se le notaba que cuando lo querían servir a uno era como que se daba media vuelta y de pronto salía la sonrisa obligados obligadísimos obligadísimos este tiene una infraestructura por ejemplo en panamá muy buena quizás hasta mejor que la nuestra sin embargo el charm el el no sé qué cosa del tico no se lo dan a nadie ok bueno qué interesante escuchar eso anoto es importante don boris porque no como dice usted no todo es infraestructura porque panamá sabemos de que que el desarrollo de infraestructura en las últimas décadas ha sido impresionante sí pero sin embargo tienen la mayoría de los hoteles vacíos antes del kobe o sea ahí no había un turismo real ni una dimensión real ni aceptable este costa rica es otra cosa el problema es que en costa rica desgraciadamente debido al costo de la vida al valor tan alto del colón hemos tenido que apostar por un solo tipo de turismo el tipo de turismo por el cual hemos tenido que apostar ha sido por clase media alta y alta o sea somos un país extremadamente costoso donde lo pongan yo puedo ir a nueva york y pasar una semana más barata que aquí bueno ahora no quiero pasarla en nueva york pero se acabó la semana de compras en nueva york ahora este pero puedo ir a italia barcelona donde fuera y realmente costa rica es muy cara pero también costa rica tiene algo que no tienen otros países gente educada gente cariñosa gente naturalmente de buen de buen de buen dar verdad el pura vida le queda extremadamente bien y encima de eso tenemos una naturaleza realmente fabulosa no es la mejor del mundo hay muchos países que tienen unas naturalezas mucho más lindas y abundantes venezuela es uno pero lamentable en venezuela tienen tienen está el señor dictador este verdad y el país se ha convertido a venezuela nunca le gustó el turismo nunca le gustaron los turistas porque porque tenían otra fuente de ingreso que era el petróleo nunca lo vieron necesario no no aún más no lo quería como comentario un día había una carretera que iba a unas fincas y explotaron esas carreteras las reventaron a bombas para que los turistas no pudieran llegar y no se construía infraestructura en las zonas lindas para que solamente pudiera ir con jeeps alquilados para que no pudiera decir con carros normales o sea hay ciertos países que simple y llanamente el turismo no les interesa porque tienen otras fuentes de ingreso ese no es el caso en costa rica aquí tenemos tres o cuatro fuentes de ingresos reales y el resto no tenemos nada porque no tenemos tenemos petróleo allá afuera en el mar pero somos costarricenses no vamos a querer explotar ese petróleo tenemos energía limpia lo cual nos permite tener esa esa gran papeleta para el mundo sobre todo para la gente que es bastante izquierdista verdad este los liberales de 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 todo el mundo les gusta ir a sitios donde la naturaleza sea viable entonces tenemos muchas cosas que si nos ayudan a mantener el turismo muchas que nos ayudan a mantener el turismo le recordamos a todos los que nos sintonizan que pueden enviar su mensaje a través del whatsapp del descubierto ocho nueve nueve seis treinta nueve seis ocho nueve nueve seis treinta nueve seis y querer realizarle algún tipo de consulta a don boris hoy estamos hablando de turismo de la afectación del antes del después y del futuro de esta de esta importante actividad para nuestro país guanelio don boris de lo que nos acaba de comentar bueno hay una cosa que que nos suena nos suena un poquito dolorosa digámoslo así que es que se ha apostado al turismo de clase alta por lo costoso me imagino que es a nivel operativo sostener un hotel sostener una empresa que se dedique al turismo bueno básicamente el el problema es que es un país donde se pagan y no estoy criticando lo verdad pero se paga una caja que es exorbitante un treinta y cuatro creo por ciento del sueldo del empleado más que en eeuu incluso más que cualquier parte del mundo se paga un iva encima de eso ahora la nueva el nuevo iva que no quieren quitar del turismo a pesar de que se está arruinando pero bueno hay gente terca y dura que hay que darle palo por la cabeza creo que se llama ministro de hacienda lo deberían de poner con el resto de las haciendas entonces este básicamente nosotros tenemos los insumos demasiado caros los impuestos gubernamentales demasiado caros tenemos encima de eso un problema base que es el problema del de la tramitación de cualquier documentación que es casi versión imposible y de paso tenemos una infraestructura que realmente no es válida para un país como costa rica si queremos ser de primer mundo tenemos que tener cosas de primer mundo tenemos la personalidad tenemos la educación pero nos falta todo lo que nos provee el gobierno verdad esas no son necesariamente de primer mundo y no estoy hablando de este gobierno ni mucho menos estoy hablando del encadenamiento de gobiernos que han servido a costa rica todos uno detrás del otro esta esta pandemia pues sí ha tenido un un resultado demasiado fuerte en el sector turismo ya el turismo venía débil venía débil por el por culpa del del ministro de turismo anterior ventura porque el ministro ventura me hizo una trampa cuando estaba sacando la ley de mis pymes turísticos que era para ayudar a la industria turística debido a la pandemia económica del 2008 al 2011 este él él hizo una trampa en una ley donde dijo que el lugar que los bancos deberían dijo que podrían entonces tratamos de cambiar esa palabra él se opuso y por lo por supuesto los bancos no ayudaron a ninguna ley mi pymes todo ese dinero que se había separado 800 millones de dólares creo que fue se los quedó la banca de desarrollo porque jamás salió ni un 5 para ayudar a los mil pymes por lo tanto después de esa grosería del ministro ventura este entramos y empieza el periodo de de doña maría amalia en este gobierno maría amalia ha hecho un trabajo yo pocas veces digo esto de personas pero para mí ella ha hecho un trabajo excepcional bajo las condiciones que tenemos que están dadas si sé personalmente que ha luchado muchísimo por el sector turismo en la parte del tanto del consejo de gobierno como a nivel personal ha tratado de todas las maneras habidas y por haber si han habido logros pero obviamente el peor problema que tiene el sector turismo es que a pesar de lo que es representado por un 80 por ciento de pequeñas empresas la la visualización que tiene el costarricense y el gobierno que es un sector de ricos y no lo es el 80 por ciento son hotelitos de 20 21 15 habitaciones que son hechos por ellos mismos los han construido los mismos dueños lo han construido este son gente que realmente hasta ni siquiera sabe mucho de contabilidad ni ninguna de estas funciones que se requiere para ser una persona de negocios verdad ellos ese sector ha mejorado un poquito desde el punto de vista de adiestramiento y si les aseguro que la señora ministra ha hecho ha tratado no lo ha podido hacer en muchas gestiones por porque el sector turismo nunca es favorecido hasta que le faltamos y ahora no hay de dónde sacar dinero la gente dice bueno y hoy estaba oyendo un problema un programa de la cámara de comercio donde indicaban que se ha perdido el 25 por ciento del ingreso patatín patatado se ha perdido el 25 por ciento de ingresos representa exactamente lo que se ha perdido de turismo de verdad lo que se ha llegado solamente a las a las costas el turismo llega a san jose porque todos los proveedores nuestros están sentados en san jose las grandes tiendas están sentadas en san jose todos con quienes hacemos negocios la mayoría están centralizados en la zona de san jose y por lo tanto eso mueve mucha una parte muy grande de la economía de la zona metropolitana o sea no es solamente la zona periférica la que se afectada a esa afectada toda 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 la todo el país desgraciadamente pues si tenemos problemas tenemos problemas don boris es todavía es costa rica sabiendo los problemas fiscales que se que se tienen en el país toda esa burocracia para poder abrir algún negocio todavía es atractivo para los inversionistas yo le digo los inversionistas que no inviertan por lo menos de turismo que no inviertan en costa rica costa rica es hoy por hoy una vamos a decir que cuando los demócratas en eeuu llegaron y entró trump aceleró la economía muchísimo porque tiró a la basura como el 80 por ciento de las reglas por cada regla nueva que aparecía tenían que desechar 20 y de esa manera en la economía se flexibilizó y se generó inmediatamente bueno aquí tenemos el problema que aquí no hay 20 aquí tendrían que ser por cada una nueva quiten 40 verdad porque aquí basta para ir al baño hay que pedir permiso por escrito no ves que tenemos la conciencia de pensar de que todo el mundo es un ladrón y si piensas que todo el mundo es un ladrón le vas a poner todas las paredes que pueda para que no ocurra el robo mientras que es mucho más fácil la filosofía que tomó el señor trump que dijo bueno saben que vamos a darle la buena fe porque el 99 por ciento de las personas no son ladrones o no somos ladrones verdad entonces no vas a atacar al 99 por ciento porque hay un 1 por ciento si tienes una fiesta bonita y uno canta feo y 99 cantan bonito no vas a parar el coro sin embargo eso es lo que hacemos aquí con las con las leyes desgraciadamente el por tanto y por no tanto y el bla 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 nos nos paraliza y no es un buen sitio para hacer negocios y menos que menos cuando el nivel del colón es un nivel muy falso verdad este entonces cómo vas a invertir en un país donde no tienes la estabilidad legal para saber que el colón va a reflejar la realidad del país puedes que inviertas en dólares y algo que ya el gobierno se le ocurra de buenas a primeras verdad poner el colón a cuatrocientos verdad entonces para qué te sirve eso para qué te sirve eso si ya no puedes sacar la misma cantidad de de no puedes hacer el mismo margen de negociación o que se vaya a mil porque es que no es un mercado abierto este no es un mercado abierto ya no ser un mercado abierto no se sabe lo que cuesta nada lo único que regula aquí los cambios el cambio de la moneda es la importación porque como importamos casi todo y el precio es alto cada vez que le pone aranceles es más alto verdad le suben los aranceles suben el iba suben toda la fiesta entonces no mueven el 567 que está clavado ahí todos sabemos no hay persona en este país que no sepa que si el turismo estuviéramos y estuviéramos en el valor real que es entre 700 y 800 colones pues nuestro mercado surgiría volando pero volando el señor presidente de los eeuu acaba de indicar el día de ayer que va a no le va a abrir las puertas al turismo latinoamericano verdad pero no a todos ciertos países indicó a brasil por ejemplo pero yo les aseguro que el que la entrada de los a los a costa rica del gobierno americano va a ocurrir costa rica va a ocurrir porque para bien o para mal nos hemos portado bien en la pandemia nicaragua es otra cosa y no vale la pena conversar sobre eso ya eso es carne comida verdad pero hay ciertos países como lo son venezuela brasil etcétera que no van a tener esa entrada pues si el gobierno de eeuu va a permitir que el turismo venga a costa rica porque no estamos tratamos de acelerar devaluando el colón porque al fin de cuentas tenemos un gobierno que necesita hacer algo para poder pagar la deuda externa e interna y devaluando el colón es la mejor forma de hacerlo es una forma de reactivación muy rápida es una reactivación violenta violenta y si los precios nuestros bajan un 15 un 20 por ciento que todos estamos suficientemente desesperados para bajar esos precios si el colón diera el margen tendríamos turistas aquí yo acabo de hacer un proyecto de turismo agarré y le mandé un correo a todas las personas que han sido clientes míos los últimos 14 años no paran los correos les di un buen precio les di dos comidas al día verdad y empieza a entrar la gente el mes que viene y empieza a lo más se levanta el toque de queda que nos dio el gobierno el golpe de estado a los ciudadanos que nos dio el gobierno verdad este eso va a ser una entrada de 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 yo creo que si que si ayudamos a incentivar el turismo hacia costa rica costa rica sale ganadora yo no creo en que va a tardar mucho tiempo si tomamos las medidas correspondientes una de ellas es obviamente el nivel del del precio del colón en ciertos países se dan incluso cambios diferentes para para diferentes mercados verdad por ejemplo que el turista pueda tener un cambio del colón y el resto del mercado tenga otro o básicamente que seamos sinceros el colón no vale 5 67 no vale 5 67 nunca en la vida además nunca lo valió si no es por intervención constante del banco central ese 5 67 no se mantendría ni un día no hubiera por las nubes sí un saludo para la obra bogantes para maritza méndez para josé luís al faro todos nos hacen reporte de sintonía tenemos una consulta aquí don don boris a través de el whatsapp del descubierto dice que si existe o si usted maneja los porcentajes de turismo nacional versus el turismo extranjero o sea de de toda esa cantidad de gente o de todos esos millones que usted mencionó cuántos son extranjeros y cuánto es turismo nacional aunque esos 3 millones son todos de turismo internacional no toma en cuenta ni un solo turista nacional les voy a dar el ejemplo de manuel antonio porque yo creo que es uno este ejemplo va a demostrarle lo que pasa en todas las costas y en todo el país el 80 por ciento o sea 3.2 millones de costarricenses no conocen a manuel antonio por qué porque manuel antonio es muy caro eso es lo que dice todo el mundo hay porque manuel antonio queda como 8 horas de aquí desde san josé claro ese cuando no había carretera cuando lo que pasa que nadie se actualiza verdad estoy tratando de hacer un paquete con los amigos del bac que a propósito se han portado extremadamente bien con los mi pymes en en este en esta pandemia y le doy gracias particulares a don adolfo jao porque realmente se han comportado como caballeros y estoy tratando de generar con ellos algo que los va a sorprender el turismo siempre se lo dirigen hacia las clases media y altas y como es hacia las clases media y altas el turismo costarricense normalmente no puede llegar ahí y los costos hoteleros son tan altos que no podemos bajar el precio mucho aquellos que tenemos hoteles de cuatro o cinco estrellas pero hay muchos hoteles muchos hostales muchas muchos sitios que son de una dos tres estrellas que son buenos son limpios están tomando las medidas de cobit y que si pueden funcionar fácilmente qué tal si yo les digo que el proyecto que estoy tratando de hacer con el bac san josé es pase un fin de semana o pase tres días y dos noches en quepos por 50 mil colones y se puede cómo se puede vamos a ver el transporte cuesta seis mil quinientos el paquete entero tendría el transporte de san josé que sin bien no vienen con los autoduses pueden venir con transportes de diferentes transportes del mismo cantón porque todo el mundo está en trabajo ahora este entonces podrían venir en un habanet de 20 personas con 10 personas para tener el espacio 6.500 cada ida y 6.500 vueltas son 13.000 colones 10.000 colones te lo venden en una soda la comida diaria van 20.000 más 35 33.000 colones hospedajes 12.000 45.000 colones y te sobran 10 todavía para que lo gasten con fitness o sea ese turismo se puede generar y eso comenzaría a generar algo para el cantón este le voy a hacer le estoy solicitando a la a la señora ministra una reunión para llevar al bac san jose verdad a los que hacen paquetitos en el bac san jose y eso con tarjetas de crédito a cero interés por tres meses así 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 es fácil así es fácil don boris una una consulta que desde ustedes como empresarios como hoteleros usted dice bueno el turismo siempre se ha enfocado en clases media media alta pero ahora ustedes tienen que volver a a ver digámoslo así a un sector turístico costarricense que es el que tiene que empezar a reactivar la el sector porque con las fronteras cerradas con el tema de de que muchas personas aunque se abran fronteras muchos van a tener miedo de empezar a viajar de volver a tomar un avión inclusive hemos escuchado también eric hemos hablado sobre hábitos de consumo la gente ahora sabe de que en cualquier momento no puede andar tan tan apretadito de la billetera digámoslo así entonces mucha gente dice ay me voy a la playa y después yo recupero esa plata pero la gente sabe bueno ya vimos una pandemia ahora mucha gente puede decir bueno mejor esa platita la guardo y después voy por si pasa otra pandemia por si pasa algo bueno miren este yo tengo una mente que no será muy inteligente pero si tiene capacidad para discernir lo objetivo y lo pragmático esta pandemia es una una doña nada esta pandemia es la primera pandemia de los medios sociales más nada tenemos que estar claros que la mayoría de la novedad la mayoría de los puntos de la novedad que tiene esta pandemia es que no se conocía si vos manejas de aquí a manuel antonio y no conoces la calle y no sabes la curva esa que viene ahí vas a manejar todo asustado bueno lo mismo con esta pandemia estábamos manejando muy asustados pero ya esa época cambió ya eso se acabó completamente por qué razón porque sabemos miles de cosas ya el cdc el centro de enfermedades de de contagiosas de los eeuu ayer salió con una nueva puedes tocar lo que te dé la gana que no te va a dar el virus el virus no se contrae a través de superficies sin embargo continuamos pasando el pañito y todas las manos y toda la cosa verdad lo que sí se contrae es metiéndose el dedo en la nariz como cochino en la boca metiendo y cortándose las uñas y tragándosela o rascándose el ojo porque no se quitó bien las lagañas verdad ahí sí te la pegaste verdad bingo verdad pero ya sabemos que las superficies no tienen sabemos que las playas tardan un minuto y 30 segundos para fallecer y desaparecer el virus entonces por qué no tenemos las playas abiertas si las playas estuviesen abiertas el turismo nacional se iría para esas zonas que tanto duelen que están tan adoloridas por este problema de turismo pero sin embargo hablamos de ciencia y perdón doctor salas pero póngase el día póngase el día o sea si estas son determinaciones que ya se han hecho en eeuu sabemos que hay 50 ejemplos 50 estados en eeuu de los cuales tienen cada uno por lo menos 20 cantones o 20 distritos cantones o sea que hay mil ejemplos de diferentes formas de llevar la apertura yo no veo que estemos tratando estemos tratando de seguir el consejo de todos esos que ya existen ya existe la experiencia hay mil ejemplos que está haciendo es que lo que pasa es que a nosotros siempre nos gusta decir que ay nosotros fuimos los que los que inventamos el agua caliente no no eso es una grosería esto se llama ciencia ciencia no se llama dictadura ni se llama vamos a hacer lo que nos da la gana no 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 la ciencia es la que dicta no es un ser humano es la ciencia es el método científico que nos ha permitido llegar hasta la edad de yo no sé cuántos años que antes nos moríamos de 30 todas estas medidas que está tomando el doctor salas está afectando directamente al tema turístico sin duda alguna porque el turismo nacional ni siquiera se va a mejorar hasta que no se hablan las playas ¿quién quiere ir a la playa a las 5 de la mañana? a ver de ahí unos cuantos han ido muy poquitos los surfistas los surfistas sí los surfistas sí pero esos han ido siempre ¿verdad? esos viven allá sí y este han hecho hay intentos en Estados Unidos donde se han metido pueden meterse en la arena mojada pero no en la seca hay que no se pueden meter en el agua o sea todas las variantes científicas ya han ocurrido como ejemplos entonces Dios Padre ya sabemos que es lo que nos afecta y que es lo que no nos afecta sabemos que básicamente si hubiera una regla que no se ha impuesto de póngase todo el mundo una máscara y mantenga distanciamiento social si no se acabó la pandemia si esto tiene una tasa de mortalidad de menos del 0.12% que es lo que es la gripe y la influenza al H1N1 lo que pasa es que se formaba un escándalo muy grande porque nadie sabía lo que estaba pasando entonces lo que si ha hecho muy bien Costa Rica y si me quitó el sombrero con el doctor Salas es que muchas de las medidas al principio si lo hizo perfecta y correctamente bien él impuso todo lo que tenía que imponer correctamente bien pero estamos en otra fase ya estamos en otra fase y la historia de yo no sé si acabó ya si sé ahora haga ese mensaje de que la pandemia se ha manejado de forma positiva bueno vos dijiste Doris que es un mensaje que también se manda fuera de nuestras fronteras así es correcto y eso es un beneficio también para para absolutamente es un gran beneficio para el turismo pero ahora ya entramos en otra etapa ya ese mensaje ya lo dimos y lo dimos muy muy bien ahora yo no entiendo por ejemplo por qué no se puede mandar hay dos problemas verdad un problema fue cuando yo dije públicamente dije miren tenemos que abrir las fronteras me dijeron no a todos los países me dijeron eso no se puede es que no se puede abrir las fronteras a algunos países sí a otros países no porque qué insulto cómo que qué insulto o sea vamos a esperar el común al mínimo común denominador que sería en este caso uno de nuestros países vecinos que tiene muchos enfermos para que se arregle para poderle abrir las puestas al resto del mundo a quién estamos insultando a la economía a la gente pobre ese es el insulto ese es el insulto y eso es un problema extremadamente grave verdad no podemos estar en esas si podemos seleccionar poco a poco ir abriendo fronteras con ciertos países verdad y esa es la idea la idea es que sean países donde se hagan acuerdos de salud aceptables tú me los chequeas por allá con la temperatura me los chequeas me los chequeas que no tengan tos yo no sé qué más que me le pongas el aparatillo para escuchar cómo están los pulmones y otros recibo de este lado y hago lo mismo con ellos verdad este cierto que hayan ciertos arreglos de salud entre parte y parte para poder generar algún tipo de concientización para que no vaya la persona enferma al aeropuerto a agarrar un avión eso lo entiendo eso lo entiendo perfectamente bien también entiendo que nos manden a todos a ponernos mascarillas afuera porque no yo lo hago a mí no me importa aquí tengo la mía miren me dicen que estoy de chon con la mascarilla N95 verdad y que por eso es que la tengo esa es la la que cubre todo esa es la esa es la famosa tengo una que es N100 que la manté a pedir a China verdad con esa no respiras porque te tapa tanto lo de afuera que no te entra nada ni el aire ahí te morís porque no puedes ni respirar el día de hoy nos acompaña Don Boris Marcellani estamos hablando de turismo de esa afectación que ha sufrido nuestro país un país que se abaste en todo su capital una parte importante en el tema del turismo vamos a la pausa y cuando volvamos leemos las consulticas que tenemos aquí en el en el Facebook vamos a la pausa y ya volvemos así es la verdad y así es la información y aquí queda al descubierto al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales al descubierto centros de formación en criminología y seguridad somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad asesoría consultoría peritajes armería e investigaciones privadas centros de formación en criminología y seguridad para mayor información comuníquese al 2221 7725 2221 7725 o al whatsapp 8556 1719 8556 1719 búsquenos en facebook como centro de formación en criminología y seguridad polígono 38 especial el más grande del país cuenta con 5000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo estamos autorizados por el ministerio de seguridad pública y el departamento de control de armas y explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional portación de armas cursos capacitaciones alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre polígono 38 especial el más grande del país para mayor información comuníquese al 2245 71 86 2245 71 86 o al whatsapp 8449 5811 8449 5811 búsquenos en facebook e instagram como polígono 38 especial temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política porque la información es poder esta queda al descubierto todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por radio actual 107.1 la FM de Costa Rica al descubierto hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto volvemos volvemos a su programa al descubierto hoy jueves estamos hablando con don Boris Marchellani él es toda una institución en el tema del turismo en nuestro país ha apoyado grandes proyectos ha impulsado y en el tema de la pandemia no ha sido la excepción tenemos una pregunta aquí don Boris que nos hace don José Luis Alfaro si usted conoce cómo está la situación cómo están los números en California donde las playas están actualmente abarrotadas me imagino los números tal vez en torno a la pandemia están extremadamente bien no hay problemas en diferentes en diferentes distritos counties hay diferentes tipos de permisibilidad en lo que significa estar en la playa en algunas partes hay que no se puede entrar solamente puede estar en la zona del agua no puede estar en la zona seca en otros puede hacer lo que te dé la gana no hay diferencia real estadística entre el un lado y el otro y aún más California con sus playas no le ha pasado nada nada lo que sí se preocuparon ellos fueron por los adultos mayores todo el estado se preocupó por los adultos mayores y es uno de los estados con el menor índice de mortalidad y esa es una de las buenas cosas que ha ocurrido aquí también la mortalidad no ha sido tan grande por razones muy sencillas por razones de que nosotros nos hemos cuidado mucho en los hogares en los hogares de ancianos nos hemos cuidado notablemente y la muerte de 65 para arriba ha sido muy baja bueno ha sido en los 10 más o menos 9 de los 10 creo que tenemos pero no se han muerto centenares por esa sola razón ¿verdad? porque realmente hemos tenido cuidado como buenos latinos nos preocupamos por nuestros adultos mayores sin embargo en Estados Unidos esa preocupación no es tan grave y al no serla pues ha tenido resultados resultados masivos horrorosos pero si el ejemplo de la playa abierta ya existe las estadísticas ya existen y la respuesta es no hay diferencia científica entre estar abiertas y estar cerradas ok perfecto perfecto tenemos otra consulta por acá nos dicen que estadística o por qué es que se maneja esto de un precio al turista nacional y un precio al turista extranjero y si hay algún porcentaje marcado que a veces se ve en algunos lugares bueno miren yo soy dueño de un hotel y desde que comencé con la hotelería aquí en Costa Rica siempre le di el beneficio de un 25% de descuento al nacional llevo toda la vida dándole un 25% de descuento sin embargo este ese 25% le da para la clase alta costarricense pero no necesaria para la clase media y la clase baja y no le va a dar y no le va a dar porque es que la moneda nuestra está muy loca esto es un problema esto es un problema cambiario vamos a suponer que a mí el colón a mí me pagan en dólares ¿verdad? y el dólar se revalúa de tal manera de que el colón valga 650 700 ¿qué significa eso? que el precio el costo real el costo de toda la operación mía ha bajado en un 20% de la electricidad del agua del seguro del INSS de los empleados de todo me ha bajado un 20% entonces ¿puedo o no puedo bajar la tarifa del hotel? claro la puedo bajar en un 20% la puedo bajar al mismo ritmo del cambio de la moneda y sobre todo ahora que la necesitamos o sea es un efecto real y válido ¿por qué estamos sobre evaluando el nivel de los de los de los hoteles y sitios en Costa Rica turísticos por una sola razón porque el cambio no sirve no es culpa ¿saben cuánto pago yo un hotel de 20 habitaciones? ¿cuánto te imaginas tú que yo pago en electricidad normalmente? vale tirándolo de 20 habitaciones ahorita en pandemia o no, no normal normal en funcionamiento unos 100 mil 150 mil colones 200 mil más o menos ¿cuántos crees vos? no, yo calculo unos más 500 mil mínimo no, no son 7 millones no damos pero ni son 7 millones ¿y cuánto crees que pago de agua? hijo de poña ya con esos números dale son 20 habitaciones 50 millones 3 millones de agua pago yo 3 millones de agua de nómina mensual quincenal pago 8 millones de colones y 8 millones mensuales de caja ¿cómo vas a cobrar barato? lo único que puede comprar entrar a mi hotel tiene un dólar porque con colones no vas a entrar entonces si se preguntan ¿por qué está caro el turismo en Costa Rica? ya es porque Costa Rica es caro así de simple no tenemos nada para donde ir y porque mantenemos nuestra moneda en forma ficticia a un nivel inaceptable que quieren arreglar el turismo que quieren que lleguen los turistas a lo más se abran esas fronteras van a llegar pero quieren que lleguen otra vez de verdad como los 3 millones que estaban antes quieren acelerar ese retorno a la realidad arreglen la estupidez del cambio del sistema cambiario que tenemos y ya Banco Central deje de estar fastidiando con la manipulación de la moneda así de fácil no tiene tanto problema la cosa y una de las preocupaciones que siempre suele salir es aún más uno de las el compañero allá más o menos indicó algo ¿verdad? pero si abrimos esas fronteras nos van a matar el virus ¿verdad? eso es 100% falso vamos a ir a la época del sida ay que si me tocan me va a dar sida mentira ay que si me estornudan me va a dar sida ay que si vive en la casa y todo se volvió una locura ¿verdad? y se volvió una locura ¿por qué? porque la gente no sabe no hay peor cosa que el temor sin conocimiento perdón ¿ok? no hay peor cosa que temer temer por falta de conocimiento ¿qué es lo que sabemos de esta enfermedad? más cosas muy sencillas sabemos que estarnudar no es bueno sabemos que meterte el dedo en la boca como un niñito o en la nariz como un cochino o en los ojos ¿verdad? son malas mañas que hay que eliminar de nuestras vidas y si no queremos ser afectados por el COVID usemos máscaras para no afectar a nadie y se acabó hasta ahí llegó la mortalidad de esta enfermedad desde 0.12% ¿de qué estamos hablando? antes sí antes decían que era 3,4 en Costa Rica tenemos 10 muertos de mil personas que han salido positivas ¡ay! eso es el 1% ¡qué barbaridad! eso es mentira porque en Costa Rica hay por lo menos un factor de 10 multiplicado porque ya las estadísticas y la ciencia mundial nos dice cuáles son los valores que hay por cada persona que ha sido testeada aquí positiva hay 10 más que no ha sido testeada que no tuvo ningún síntoma ni lo tiene ni lo va a tener y menos nosotros menos nosotros que estamos acostumbrados a antitodos ¿verdad? nosotros no somos vacunados nosotros no somos como la gente del primer mundo que si le tocan aquí lo pellizcan por allá sale gritando y se volvía enfermo aquí no aquí estamos aquí somos pisotierra ¿verdad? y como pisotierra tenemos antitodos somos antitodos ¿verdad? don Boris ¿qué espera usted del gobierno? ¿qué espera usted de las medidas que tiene que adoptar el gobierno ya de forma casi que urgente para esa reactivación del sector turístico? bueno vamos a ver la apertura de las playas sería muy sensata porque la ciencia lo dice yo no creo que hay que hacer nada que no diga la ciencia tampoco es abrirla por abrirla ¿verdad? creo que para el punto desde el punto de vista financiero yo creo que si nosotros no abrimos para julio 15 más tardar vamos a perder el turismo de este año esa es su proyección esa es mi proyección si no abrimos para el 15 de julio mientras se tramitan el va y el viene y el vengo tardas por lo menos 5 o 6 meses en decidir a dónde vas cuánto vas a gastar y qué fechas y hacer el booking de la reservación si no estamos con las puertas abiertas para el 15 de julio no estamos dando suficiente credibilidad a que el país es un país sano otra vez si no abrimos pronto podemos decir 10 de cada mil y lo que me dicen la gente de Estados Unidos a mí es claro es que no han hecho suficientes pruebas o nosotros le demostramos al mundo de que si tenemos posibilidad de abrirle a ciertos países bajo ciertas condiciones de salud en convenios entre parte y parte no viva la vida no pura vida sino con convenios restricciones con restricciones para eso tenemos un ministro de salud que puede negociar con el health department de los Estados Unidos por ejemplo health department de diferentes países y poner normas y condiciones las cuales ellos pueden venir y nosotros podemos ir ¿verdad? entonces número uno abrir las fronteras lo más rápido posible y no con todos los países me disculpa el gobierno esto no se trata de ser igualitario con todos los países del mundo no, no ¿cómo va a ser? los demás países no lo van a hacer ¿qué lo van a hacer? Estados Unidos no lo hizo Europa no lo hizo China no lo hizo nadie lo ha hecho ahora vamos a hacer la única fiesta la única Coca-Cola en el desierto que decide tomarse y morirse de hambre se toma la Coca-Cola y se queda sin maná ¿verdad? no, eso no camina eso no puede ser cierto lo segundo es que la ayuda a los MIPIMES desde el punto de vista de armar paquetes y estos paquetes son como el paquete que yo les indiqué a ustedes si los podemos hacer pero para nada abrimos un paquete si no abrimos la playa estamos haciendo nada no estamos haciendo nada la tercera no viene del gobierno central viene del gobierno del gobierno municipal que la unión municipal de gobiernos de gobiernos municipales genere paquetes entre municipalidades que se puedan vender por a través del ABC de la asociación bancaria costarricense que está trabajando en ciertas cosas muy importantes en estos momentos y hacer a través los diferentes bancos paquetes nacionales como el que yo les indicaba de 50.000 colones eso puede ayudar a comenzar a generar algo ¿verdad? yo sé que la ministra ha empujado para que ese tipo de situación ocurra se ha desgastado tratando de hacer todo lo que puede pero es que todos tenemos que echar la mano o si no vamos a tener dentro de muy poco una incobernabilidad inaceptable ya está ocurriendo en Estados Unidos la ingobernabilidad en Estados Unidos está como en 20 estados más o menos 15 estados perdón que están sufriendo duro o sea duro este para el primero de junio se le van a parar todas las barberías todas las peluquerías todos los 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 bares se les van a parar y van a empezar a trabajar y decime ¿qué gobierno para? el gobierno obtiene su poder a través del mandato de los representados cuando gente empieza a morirse de hambre y aquí no tenemos otra alternativa sino turismo si la tuviera se los diría pero no la tenemos entonces todos tienen que pujar para un solo lado señor ministro todos tenemos que pujar para un solo lado de Hacienda Banco Central ya está bueno suelte ese colón que necesitamos si quieren lo restringe dentro de unos seis meses otra vez y nos echan la torta que ya para la torta del cambio ya estamos acostumbrados pero ahorita por lo menos suéltelo para que para que los los extranjeros sepan lo barato que está Costa Rica ahora y que por primera vez digan mira si puedo ir a Costa Rica porque tenemos un turista que ha estado reprimido en venir a Costa Rica porque el nombre de Costa Rica en el exterior es muy bueno pero no ha podido venir porque es muy caro soltémoslo para que venga esa gente soltémoslo usted va a ver que abaratando el turismo regresamos a ese punto de tres millones y si le da la gana señor ministro nos cobra más después en febrero marzo abril mayo cuando todo esté normal verdad que yo sé que aquí se las vengan de todas maneras quiera o no quiera pero por favor tengan un poquito de corazón y ayuden a la señora ministra de turismo por Dios un saludo un saludo para Lorena Ramírez para Gabriela Mora Shirley Castro para Isabel Herrera y para Ketlin Ketlin Morales que nos hacen su reporte de sintonía el tema del sector turismo bueno sabemos Don Boril nos lo acaba de decir es la fuente principal de ingresos de este país o sea no hay para donde para donde agarrar entonces tenemos que fortalecer y lo preocupante aquí es esa reactivación hemos hablado no hemos hablado tanto de las personas que dependen directamente que tienen su trabajito en zonas costeras que es gente donde hay mucha limitación donde siempre hay una queja constante de la falta de apoyo gubernamental para estos sectores y que estas personas en Guanacaste en Punta Arenas en el Caribe viven del turismo así es yo creo que eso es la parte más dolorosa de ver lo que lo que están sufriendo estas personas y ellos también quieren Don Boris ellos quieren saber cuando de qué forma se va a reactivar cuando van a poder volver a sus negocios esa es la esperanza que tiene muchísima gente en estas zonas así es le cuento que en un momento dado este yo pasé una cosa Google Docs se lo pasé al señor que estaba de alcalde a Eric Cordero para que por favor hiciera una lista de toda la gente necesitada y pudieran en el cantón de Quepos y pudieran solicitarle a la Comisión Municipal de Emergencia y a la Comisión Nacional de Emergencia comida diarios en menos de siete días se llenaron cuatro mil más o menos cuatro mil solicitantes yo creo que en el cantón hay aproximadamente seis mil quinientas familias familias de a cuatro o cinco lo cual representa casi un ochenta ochenta y cinco por ciento de la población que no tiene que comer así de fácil no tiene que comer miren esos ciento veinticinco mil colones resulta ser que no les pueden dar los diarios si han recibido los ciento veinticinco mil colones ¿cómo? ¿cuál de ustedes dos va a mantener a su familia con ciento veinticinco mil colones? ¿vos podés? nadie en este país bueno que devaluen o que hagan algo que los conviertan que los conviertan en dólares no sé ciento veinticinco dólares no sé no sé ciento veinticinco mil dólares a lo mejor algo yo no sé que hagan algo pero ciento veinticinco mil colones no le dan para 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 nada ¿verdad? la señora ministra del trabajo la escuché hablando a ella esta mañana es una muchacha una joven muy brillante muy inteligente es ella y aparentemente puede que nos quedemos con ciento y pico mil personas que aplicaron para esos ciento veinticinco mil colones que no se le va a poder dar o sea hay como ochocientos mil inscritos y solamente se le va a poder dar como a setecientos mil y es por un lapso de tiempo no es que van a van a tenerlo ahí bueno aquí si no se arreglan las cosas con el turismo aquí vamos a estar mal hasta principios de diciembre hasta la segunda semana de diciembre y la gente no creo que aguante hambre hasta la segunda semana de diciembre la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a comer por lo menos una vez al día mala costumbre lo sé pero dentro de las asociaciones de turismo la cámara de turismo hay un consenso hay gente que está jalando para un lado gente jalando para el otro o como se va como se ve este gremio digámoslo así creo que todos estamos jalando para el mismo lado creo que todos estamos jalando para el mismo lado este el gobierno está tomando directrices básicamente desde hacienda y desde salud y por lo tanto como que no hay mucha escucha digamos para el sector porque el sector sabe lo que necesita y básicamente se lo acabo de decir así que devalúen que dejen que dejen que no que lo devalúen que dejen que Colón vaya al ritmo que tiene que ir para abaratar el turismo que rebajamos el precio y nosotros otra vez llegamos a tener lo que tenemos que hacer y ciertamente lo que dice el compañero de ustedes acá es preocupante que venga gente enferma ¿verdad? entonces para que no llegue gente enferma pues pongámonos máscaras todos ¿verdad? y al mismo tiempo asegurémonos de que hay un convenio bilateral entre Costa Rica y el país que tenga entrada donde se hacen chequeos a la llegada y a la salida del país y a la llegada del país y nosotros los reciprocamos con chequeos a la salida del país y la llegada del país esos son convenios que se van a tener que llegar pero acuérdense nuevamente que esto no es cáncer esto no es esto no es muchas cosas esto lo que es es una gripe que mata a los que estamos viejos como yo no diga eso don Boris no te preocupes que la pelona me tiene miedo no 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 aquí hay que preocuparnos por todas las personas y todas las personas bueno nos da miedo es la verdad nadie quiere enfermarse ni ver un familiar enfermo pero mira vos a vos te da miedo cada vez que estarnudabas y tenías gripe entonces entonces lo que tenemos que poner es a la vieja que tengo yo mi mamita que tiene 98 años de edad la tengo encerrada van a decir la tiene en el hotel la tengo encerrada en su habitación con un enfermero que está ahí las 24 horas al día todos los días de la semana no sale yo no la veo desde hace mes y medio bueno ahí yo me imagino que la tiene bien cuidadita ah claro pero a las personas de tercera edad si hay que cuidarlas mucho pero a vos no que te voy a cuidar a vos si lo que vas a estarnudar tres veces y se acabó la fiesta y no va a tener ningún sitio ojalá eso nadie sabe don Boris este muchísimas gracias a ustedes realmente por venir y compartir y hablar de este tema hablamos mucho hablamos de turismo hablamos de la afectación hablamos también cosas positivas que usted nos nos deja ver que es el trabajo que se ha hecho por muchos años y ha logrado que Costa Rica se posicione a nivel mundial en el tema del turismo tres millones de personas en el 2018 19 perdón en el 19 esperamos que de ahí volver y seguir con ese camino Eric hay muchas personas que dependen de esto claro sin duda el sector turismo es el pilar fundamental de nuestro país verdad sin dejar de la otros sectores pero ya las estadísticas bien lo han dicho y miles si no millones de personas dependen dependen de este trabajo de este oficio directa e indirectamente y para muestra un botón el ministro y las autoridades poco a poco van liberando verdad la posibilidad de ese acceso al turismo siendo que es uno de los pilares verdad y al que hay que darle la prioridad del caso esperemos que que todo salga bien don Boris que estas proyecciones que usted está dando esos consejos que de pronto usted le podría generar al señor ministro sean efectivos y sean los correctos verdad sin dejar de lado ese miedo que inevitablemente si existe que es real verdad y que algunas personas tal vez lo lo ve un poco diferente don Boris muchísimas gracias a ustedes dos muy amables que tengan un excelente día y que tengan muy buena salud muchísimas gracias don Boris eso es lo que queremos todos bueno nos vemos nos escuchamos el día de mañana al ser en punto las 10 en otro programa de Al Descubierto temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política